No se compara la presión de ahora o la expectativa con ponerse la camisa de Costa Rica en un mundial y tener la presión de todo un país. Yo creo que estoy bastante acostumbrado a eso. Así que, sinceramente, no me intimida para nada ese tipo de cosas. Es falta de modestia, lo digo, he estado en posiciones de muchísima más exposición y muchísimo más riesgo donde estamos en un país que es muy duro ante las situaciones difíciles. Entonces, realmente eso no me molesta. Sobre las críticas, miren, obviamente yo también he estado en medios de comunicación, entiendo el peso que tienen los comentarios. No sé qué tanto peso tienen las redes sociales. Entonces, sinceramente, yo creo que hay un porcentaje de gente que escribe en redes sociales que es malo todo. Ustedes lo saben. Yo creo que usted escribe y cuando usted escribe revisa sus comentarios. Por lo menos un 20% está en contra de lo que usted dice. Ahora, si nosotros nos sentamos a leer redes sociales y empezamos a considerar, nos paralizamos. No solamente yo. Ustedes, periodistas como Caballero, les van a decir qué toma más mala, cómo hicieron esa toma. Yo creo que es el derecho a la gente a opinar. Ahora, lo que tenemos que tener muy claro es qué peso le damos a eso. Hasta donde yo sé, no hay ningún estudio que te diga qué peso representan las opiniones negativas en redes sociales con respecto a la población. Lo he buscado, pero sinceramente no existe. Críticas siempre van a haber. Hay gente que no le gusta una u otra persona por diferentes razones. Hay gente que no le va a gustar, un porcentaje no le va a gustar tus columnas por una u otra razón. Pero eso no te va a inhibir de inscribir y de hacer lo que te gusta hacer. Ahora, yo quiero dejar algo claro. Y ustedes, tal vez los más jóvenes, ahí Javier, Javier, yo creo que cuando yo jugaba, no sé, apenas tenía, puede haber tenido cinco años, tal vez, pero para los que me conocen, y les voy a decir una cosa. Perdón, para los que no me conocen, como Javier, yo siempre he hecho las cosas de corazón. He tenido un gran respeto por mi país. Jugué 20 años, nunca tuve una amonestación por indisciplina. Me expulsaron dos veces en mi carrera, nunca por agredir a un rival. Defendí los colores de la selección sin ningún escándalo. Representé a mi país en las buenas, en las malas. Para mí es un privilegio que me tomen en cuenta. Me han ofrecido esta posición y otras, y no lo he aceptado simplemente porque pensé que no era el momento. No tengo absolutamente, ni yo, ni ningún miembro de la comisión, ningún interés más allá de aportar lo máximo que se pueda a este comité ejecutivo, a este país y al fútbol de este país. A alguna gente no le va a parecer lo que nosotros vamos a decir. No le va a parecer algunas cosas que digo en una conferencia de prensa. Nos esperamos equivocarnos lo menos posible.